Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente a hacer el análisis o la previa del partido de la selección femenina que enfrentará a su similar de Canadá en esta fase de grupos de la Copa Oro. Difícil panorama, difícil arranque, pues ya nos esperaba arrancar con Costa Rica, Paraguay, nos toca arrancar con las selecciones más fuertes de nuestro grupo, con la favorita para pasar como líder y yo diría también incluso una de las favoritas para hacerse con el título de esta competición. Bueno, recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Debo aclarar que el análisis que seguramente haga hoy ante Canadá va a ser muy diferente al que probablemente lo haga ante Costa Rica y Paraguay. ¿Por qué? Por las diferencias que hay con la selección canadiense. La selección de Canadá femenina es una selección que viene trabajando mucho tiempo. Si nosotros valoramos muchísimo y reconocemos el trabajo de tiempo que tiene la selección femenina de El Salvador, la de Canadá no se queda atrás. Hay jugadoras que pueden llegar a los 100 partidos, hay jugadoras que llevan muchos, muchos partidos jugando juntos, con mucho trabajo. Una selección que hace tiempo atrás viene en un desarrollo, hablamos del trabajo pero también hablamos del desarrollo del fútbol femenino de Canadá que es de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, ha llegado a un cuarto lugar en un mundial de la categoría, ha sido campeón del premundial acá en CONCACAF. Ha ganado medallas en Juegos Olímpicos en tres ocasiones, plata, oro, etc. Tiene más de 13 jugadoras jugando en ligas top. Cuando te hablo de top, te hablo de equipos como en la Premier League, como el Chelsea, como el Aston Villa, en Portugal como el Sporting de Lisboa, el Benfica, en Italia como la Juventus, la Roma, etc. Se me quedan muchos nombres pero cerca de 13 jugadoras en ligas top. O sea, cuando hablamos de una selección fuerte, consolidada y una selección de renombre a nivel de fútbol femenino, pues estamos hablando de la selección de Canadá. Y como les comentaba, con mucho tiempo ya de trabajo. Por eso el análisis va a ser diferente hasta esta selección, que para mí no solo que es una de las candidatas a pasar primeras en el grupo o a pasar del grupo, sino que también una de las candidatas a poderse hacer con el título en esta Copa Oro. Bueno, entonces con esto estamos diciendo que la selecta no le puede sacar puntos, no le puede jugar de tú a tú. No, eso es muy diferente. Acá creo que debemos analizarlo más allá del resultado. Por supuesto, buscar el empate es un resultado muy importante. O sea, empatarle a Canadá va a ser muy importante. La victoria es un poco más compleja y la verdad es que no me voy a meter en ese rubro porque, bueno, ya he explicado las diferencias que existen de selección en selección. La selecta es importante que se midan a las selecciones como Canadá porque es lo que le va a permitir tener un termómetro de lo que se le viene más adelante para una futura clasificación. Otros veníamos jugando en una Liga B, donde prácticamente aplastaban a nuestros rivales. Por supuesto, nos tomó mucho tiempo poder consolidarnos y ser una selección fuerte, al menos donde veníamos compitiendo. Ahora vamos a una Liga A, donde nos tocan rivales complicados y muy complicados todos ellos. En una Copa Oro donde tenemos varias selecciones mundialistas, varias selecciones que han competido en Juegos Olímpicos. O sea, la vara está bastante alta en esta competición. Pero regresando a la idea principal, ya con esto quiero decir que no se le puede competir a Canadá, no es eso. Pero sí que el análisis debe ser tomado muy diferente por parte de los aficionados. La selecta puede ser un partido inteligente donde sacarle el empate, donde dicho va a ser un resultado que si logramos conseguir los resultados ante Paraguay y ante Costa Rica, podríamos estar hablando de una futura clasificación y empatarle sería un golpe de gracia. Pero, como les he comentado, es complicado. Ya estaremos hablando un poquito al respecto de más de lo futbolístico, de lo táctico, de la idea de juego y cómo eso nos podría afectar o cómo podríamos poder sacar ventaja en ese sentido. Vamos rápidamente a la estadística. ¿Cuáles son los últimos cinco partidos que ha tenido la selección de Canadá? Pues se ha enfrentado a Jamaica, donde venció dos tantos a uno. También se enfrentó a Brasil en un partido amistoso, donde la venció un tanto a cero la selección de Brasil a Canadá. Otro partido amistoso con la misma Brasil, donde Canadá la ganó dos tantos a cero. Ante Australia, jugaron dos partidos en los dos. En el primero, Canadá goleó cinco tantos a cero. Australia en el segundo le ganó por la mínima un tanto a cero. Entonces, es una selección competitiva a nivel del mundo. O sea, si pierde bien con Brasil un partido, luego va y le gana dos tantos a cero. Entonces, bueno, ya se están enterando de qué selección o a cuál selección nos estamos enfrentando. Sé que muchos no seguimos tanto el fútbol femenino y probablemente desconozcamos que Canadá es una selección fuerte si hablamos de fútbol femenino. Bueno, en masculino también lo es, pero en los últimos tiempos. Y por su parte, Canadá viene trabajando mucho más tiempo hacia atrás en el fútbol femenino. ¿Cómo llega la selecta? ¿Y a qué rivales nos hemos enfrentado? Pues nos hemos enfrentado en dos ocasiones a Honduras, en las cuales hemos ganado un tanto a cero en la primera. Y en la segunda goleamos cinco tantos a cero. A Martinica también nos enfrentamos, le ganamos dos tantos a cero. A Nicaragua también la enfrentamos y le ganamos cuatro tantos a uno. A Guatemala nos enfrentamos, justamente para poder clasificar a esta instancia, a esta fase de grupos. Y la goleamos tres tantos a uno. Rivales como Honduras, como Nicaragua, como Guatemala, creo que sí considero que son rivales importantes. Guatemala, más que todo, que viene jugando en la Liga A. Honduras es una selección por biotipo que es interesante, pero que viene jugando en la Liga B. Y Nicaragua es una selección que viene desarrollando mucho fútbol femenino. Entonces, obtener victorias ante ellos y contundentes te marca la pauta para decir que la selecta está en otro nivel o ha crecido importantemente. Enfrentamientos directos. No hay enfrentamientos directos registrados en estas dos selecciones. Vamos a coger un poquito lo que ha pasado ya en los partidos que se han disputado por Copa Oro para poder entrar en el análisis profundo de este compromiso entre Canadá y la selección salvadoreña. Por ejemplo, Puerto Rico me pareció un partido muy inteligente el que realizó anoche y perdió un tanto a Cermises. Muy inteligente, pero perdió. Sí, pero imagínate, estamos hablando de Brasil. No solo es potencia a nivel del fútbol masculino, sino que el femenino y de todas las áreas. Fútbol playa, fútbol sala, etc. Es una potencia hablando del fútbol en general y sus diferentes ramas. Y bueno, Puerto Rico le hizo un partido inteligente y le logró sacar y logró perder con una diferencia cortada. Porque también la diferencia de gol con la que pierdas puede que te marque la pauta para clasificar como una mejor tercera. Entonces le podemos poner la fichita en su grupo a Puerto Rico y ponerle ojito. Panamá, por su parte, creo que no voy a hablar de confianza, pero sí se mostraron muy inocentes en ese partido ante Colombia. Colombia es una selección que viene trabajando mucho, muy bien y viene pisando fuerte en el fútbol femenino. Entonces, no es una selección en la cual tú puedes decirle vamos a jugar de tú a tú a tú el partido. Va a haber momentos en que tú le puedas jugar de tú a tú. Va a haber otros momentos en que tengas que precautelar mucho más la parte ofensiva. Comenzar a atacar más con juego directo. Balones un poco más dirigidos, lanzados, tratando de ganar las espaldas. Pero creo que Panamá se tornó muy inocente en este partido. Porque empezó con todo Colombia. Creo que al menos los primeros minutos lo manejó más o menos Panamá. Llegó el gol de Colombia y ahí sí se relajó mucho más la selección de Colombia. Panamá, en su insistencia, por poder conseguir el empate y salir a jugarle de tú a tú, dejaba muchos espacios hacia atrás. Y son selecciones que vienen con mucho trabajo, físicamente bastante bien, con balones direccionados. Incluso Colombia la atraía mucho a Panamá y luego le ganaba las espaldas. Y ojo, que por biotipo Panamá es muy rápido, pero a ese juego apelaba la selección de Colombia. Y es un juego que me parece que Canadá también lo suele aplicar en la misma Estados Unidos. Que atrae mucho a su rival y Canadá lo hace mucho. O si no, sale en transiciones hasta mitad de campo y ve que la defensa está retrocediendo. Y tiene jugadoras rápidas en ataque que buscan en la diagonal para ganarle las espaldas a la defensa. Y desde la mitad de campo, desde un lateral, Canadá lanza el balón directo. O si no, si la selecta sale mucho a atacarle arriba a la selección de Canadá, pues Canadá rápidamente va a recuperar en defensiva y va a buscar un trazo largo. Si bien la selecta juega ese juego directo, Erika Acuña apela mucho al juego directo a saltar líneas, a balones direccionados para poder ganar las espaldas a los rivales. Entonces, usualmente Brenda Serén suele ganar bien o maneja bien el tema de cuál es la de gonales y ir siempre a las espaldas de las defensas para poder ganar. Pero también vamos a ver aquí, es un gran medidor para físicamente ver dónde estamos. Si es suficiente lo que tenemos o hay que potenciarlo mucho más. Porque ambas selecciones van a apelar a momentos a ese fútbol directo, a transiciones largas. Si bien Canadá tiene esto de tocar, de hacer triangulaciones, de ir y barnando la jugada. O sea, muchos de los goles de Canadá llegan por desbordes, pasando un poquito a mitad de campo, mandan diagonales para que su delantera vaya hacia las espaldas, ataque a las espaldas del rival y consiga los goles. O si no, desde mitad de campo, justamente adelantada la defensa, pues de igual forma buscando las espaldas. O sea, muchos de sus goles llegan así. A pesar de que es un juego combinativo, Canadá suele tener muchos de sus goles en balones largos, en balones en diagonales, buscando que el delantero le anticipe o le gane las espaldas a los defensas. La selecta también lo realiza así. Entonces, no podemos estar tan adelantados o salir mucho al ataque, porque hay que precautelar esos balones en largos con los que juega la selección de Canadá. Y viceversa. Nosotros solemos jugar así, pero vamos a ver si Canadá físicamente estamos ahí para poderle ganar. O definitivamente tendríamos que cambiar o ir modificando un poquito la idea. O sea, escuché a Iria Gacuña y decía, no vamos a modificar la idea a si sea Canadá. Pero si tiras diagonales todo el partido y no le ganas una a Canadá, pues claramente tienes que hacerlo, porque evidentemente físicamente te estás superando la selección de Canadá y no le estás pudiendo ganar. Esto hablando en el supuesto de los casos. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Ahora sin más, yo me despido. Chao, chao.